Bueno, en principio hicimos un balance de lo que fueron la conmemoración de los 151 años de nuestro partido, los festejos que hemos organizado desde el municipio. El balance es altamente positivo respecto de la variedad de ofertas culturales, deportivas y eventos artísticos que hemos ofrecido a la comunidad. La comunidad ha acompañado de manera masiva esta convocatoria, se ha volcado a participar del cumpleaños de nuestro Chacabuco, en principio muy conformes con lo que fue la organización del desfile cívico-militar, donde mucha, mucha gente pudo volver a ver esos viejos desfiles que tanto se esperaban, donde muchas instituciones de nuestra ciudad acompañaron, lo mismo han hecho desde el ejército con las bandas, donde realmente fue muy lindo poder escuchar el himno nacional tocado por la banda, así que con eso muy conforme. También con la Feria Sabores, que ha tenido, según los organizadores, una circulación de entre 40.000 y 50.000 personas, ha venido gente desde afuera, desde la localidad de vecina a participar, a ver esta feria porque es conocida a nivel nacional y por lo que hemos charlado con los organizadores, le han informado a la gente de turismo, se ha vendido muy bien, la gente de Chacabuco también ha vendido muy bien y evidentemente a la gente de Chacabuco, al vecino de Chacabuco le ha gustado, porque vuelvo a reiterar, en los tres días que estuvo esta feria acá, han recorrido el lugar casi 50.000 personas. La capacidad hotelera de Chacabuco ha estado colmada respecto de la gente que ha venido, más los expositores, con lo cual también ha sido una buena jornada para este sector de nuestra ciudad. Y después muy conforme también con todos los eventos que se han realizado en el Teatro Italiano, eventos de primera calidad que se han llevado a cabo a sala llena, con lo cual eso muestra también un poco el buen trabajo y el buen tino de la gente del teatro para la oferta que se ha dado. Y lo que es el ofrecimiento también deportivo respecto de la carrera que se ha corrido ayer en nuestra ciudad, donde nos han acompañado alrededor de 200 inscriptos, más 70 chicos que han participado de forma voluntaria, con una muy buena organización, acompañó el clima y también en la pista de ciclismo con la carrera, casi 800 de entrada vendida, muchos competidores. O sea que, la verdad, una jornada que Chacabuco se merecía, que nuestra ciudad se merecía, muy conformes con eso y un balance súper positivo y agradecer a todas las áreas municipales porque esto fue un trabajo en conjunto, principalmente organizado por el área de cultura, deportes y turismo, pero después áreas de salud, áreas de prensa que han trabajado mucho, el corralón municipal permanentemente limpiando, pero como manifestó hoy el Intendente, esperemos que el año que viene podamos mejorar aún más esta fiesta que nosotros consideramos que salió muy bien, pero seguramente que hay detalles para corregir. Gracias por ver el video.